Familia, muy buenos días. Espero se encuentren bien. Bueno, pues aquí les voy a compartir un pequeño video donde comenzamos ayer con la decoración. Ahí están mis sobrinas ayudándome. Ahí está Almita. Y pues la verdad, andamos nerviosas. Andamos así como que, ¡ay no! Pero la verdad, ando nerviosa, pero también ando un poco relajada porque estoy tratando como de no estresarme mucho ni nada por el estilo. Pero bueno, miren qué bonito se ve el fondo. Ese va a ser el fondo de donde van a estar la mesa, donde van a casar a los muchachos. Y pues la verdad, les digo desde ahorita, antemano quiero decirles que es algo sencillito, es algo pequeño, es algo familiar con amistades más cercanas. Pero pues la verdad, vamos a tratar de que, no porque es pequeño, familiar, de hacerlo nada más allá al aventón. Esto es algo bien chiquito, bien pequeño, pero hay que tratar de que se vea bonito más que todo. Así que de verdad, espero y les gusten estos videos. Ya que de verdad voy a tratar de compartirles lo más que se pueda porque pues aquí no crean que quedaron muy bien, pero bueno, el intento se le hizo. Así que vamos a ver qué más viene aquí adelantito. Miren, ahí están mis sobrinas. Esto va para YouTube. Ahí están mis sobrinas, las que me están ayudando, miren. Chiquitas. Pues miren, ahí está Fanny y Nana. Diles tu nombre, Nana, porque eso te... ¿Liolanda? Ajá, ¿o no te quedo? Ah, aquí Lilian presente. Lilian. ¿Y Fanny? Este es Fanny presente. Miren, ellas son mis sobrinas, son las mujeres, las esposas de mis sobrinos. Entonces ellas son las que nos están ayudando aquí con Almita con la decoración para mañana, ya que mañana Almita pues se estará echando esa soga al cuello. Y les digo, miren qué bonito va quedando ese hermoso. Al igual que ya está la primera. Alza, alza, alza Almita. Ya salió la primera que está decorada. O sea, no decorada, simplemente está forrado. No quedó bien forrado porque no lo medí bien. Pero se ve bien, ¿Eda? Sí. Está bien. Entonces, pues así es como va quedando. Ajá. Y este, ahorita vamos a seguir haciendo todo el procedimiento con eso. Vamos a hacer igual con todas estas que están aquí. Vamos a poner una en cada mesa y esas blancas las vamos a poner una en cada lado del arco. ¿Sí, arco? ¿Marco o qué? O como del fondo, ¿verdad? Del fondo de donde van a estar los novios. Ajá, una en cada esquina. Así que mañana les estaremos continuando con todo esto. Pero ahorita voy a seguir así grabándoles pedacitos para que vean. Y en lo que nosotros trabajamos, pues por acá yo tengo mi changarro. Mucha gente me pedía que les enseñara mi changarro. Miren, por aquí lo tengo. Bueno, pues aquí. Hoy no saqué chicharrones, ni frituras, ni nada. Porque hoy no pensábamos vender. Pero los muchachos que vinieron querían que les preparara unos guaraches. Entonces, pues eso lo hice. Pero hoy no había mucha gente. Hoy había muy poquita. Así que solo vinieron poquitos. Bueno, miren, así va la decoración. Y ahí pusieron la plantita y le pusieron esta volumen, ¿verdad? Con lucecitas, miren qué bonito. Así que si alguien de aquí de Harrisburg necesita una decoración, pueden contratar a mi sobrina. ¿Sí o no, Nana? Ella ya tiene todas sus cosas para los arcos. Ustedes nada más le piden lo que quieran y ella va hasta su casa o al lugar donde quieran y se los hacen, ¿ok? Así que dejen en los comentarios si alguien necesita una decoración pronto. Wow, qué bonito se ve, ¿verdad? Ya estaba diciendo para ir y cortar un poquito más. Para que no esté tan alto. Como tú, tú veas que se va bien. ¿Sí? ¿Mamá, sí? ¿Qué? Miren, ya también hicieron el ramo. Lo hizo Nana. Dale vueltita. Despacito, despacito. Miren qué bonito. Hermoso. Y ya es... Ah, no está enchufado ahí, ¿verdad? Para que se vea prendida la luz. Y ya está también, ya está el... ¿Cómo? El fondo. El fondo está listo. Dejen y que lo prendan. Y vamos a poner también estas cositas, pero no. Ya el... Este es de un... De la fiesta de Camila, la hija de mi amiga. Miren qué bonito. Ay, sí. Qué bonito. Qué bonito. Está de bonito. Bueno familia, este, voy a dejar de... Estoy lavando los trastes. Ya pasa de las 11 de la noche. No, son las 10.55 de la noche. Y nosotros aquí va... Aquí continuamos ya. Ya terminamos con las decoraciones para la boda. La boda es mañana. Primeramente Dios nuestro Señor. Este, y pues miren, así fue como va a quedar el fondo de... De la... Porque mañana las vamos a bajar para la boda. Ok. Entonces, así fue como quedó. Les digo, este, esto yo desde que dije que se iban a casar los muchachos, pues este era el fondo que yo quería. Eh, esas lucecitas, quería la guía esta. Y, bueno, y si tú no te vas a casar Magali, porque va a haber comentarios, pero se está casando mi hijo y mi nuera, entonces, eh, yo puedo opinar. Y les digo, las plantas, los que se van a llevar la gente, pues ya ustedes saben, ya los han visto en los videos que son las manos que me dieron en mi trabajo. Y, este, enseñales el ramo, a mí también traigo las manos mojadas. Las cosas también ya hicieron el ramo, que ya lo vieron al principio del video, pero ahorita que ya se fue toda la gente, pues queremos enseñarles las cosas más a fondo, más así como que con más detalles. Y que se vean más bonitos. Si se puede acercar el camarógrafo de este lado, por favor, para que puedan apreciar el ramo. Ya que este ramo, pues es hecho especialmente por mi sobrina, eh, Nana, Lilian, Leilian, este, y también dejamos una florecita por aquí para mi hijo. Bueno, esta florecita se la vamos a poner mañana en la camisa de mi hijo, porque la camisa de mi hijo no nos dimos cuenta que no tiene bolsita, pero con un segurito le vamos a poner así en el pecho para que machee con el ramo de almita. El ramo de almita no tiene nada que ver con la decoración ni nada, porque pues acuérdense, es una boda sencillita. Sí, traté de hacer los botellitos, pero yo te voy a ponerle a esto de mi papá. Ah, ok, él te lo va a poner. Entonces, es una boda sencillita, pero queremos hacerlo que se vea bonito. Y, este, estas cositas yo las quería usar para la mesa principal, pero pues ya no las vamos a usar, porque compramos las letras de, de, o sea, pues de casados, misti y no sé qué. Este, este, y también compré las campanitas para ponerlas así en las mesas, para que cuando digan, beso, beso, la gente suene las campanitas. También tenemos una maquinita que trajo mi sobrina, ella nos la prestó para, porque yo quería encargar burbujas para darle a toda la gente, pero ella me dijo, no, yo tengo una maquinita para, para las burbujas, de burbujas, entonces igual la vamos a prender cuando ya diga la, la jueza lo declaro, marido y mujer, entonces vamos a prender una maquinita con burbujas. En este video les comento de que va a haber muchas cosas que a lo mejor yo no voy a poder grabar, pero va a venir una amiga mía que tiene su canal en YouTube, que mañana cuando ella esté aquí las voy a presentar para que vayan y las sigan. Y puedan ver lo que no van a ver en mis videos, lo van a ver en el canal de ella, porque yo le dije a ella que grabara lo que yo no pudiera grabar. Y pues, este, antemano quiero decirle, quiero darles las gracias, ya que yo sé que en este, vente para acá, ya que sé que en este video, eh. Si te gustan las burbujas, papi, mañana va a haber muchos, ¿ok? Ya que sé que en este video, pues va a haber muchos comentarios bonitos, este, entonces, antemano les digo muchísimas gracias. Para tu nana, si quiero una mandarina. Ok, dile a tu pacha que te dio la mandarina. Este, entonces, sé que mañana va a ser un día muy bonito, muy especial. La verdad, ando un poquito así como nostálgica, me siento así, ando queriendo dar el mil del mil de mí, pero la verdad, este, pues no, no me siento así, como que son muchos sentimientos encontrados. Estoy contenta porque, estoy contenta porque, pues se va a casar Emilio, se casa mi hijo, Edad. Pero también estoy un poquito triste porque, pues, ustedes saben que en estas fechas, en estas cosas que van a pasar, pues son momentos donde uno quisiera que estuviera toda la familia reunida. Pero, pues, desafortunadamente la distancia, la necesidad y cosas de la vida, pues no se puede, nunca se puede estar todos juntos. Pero, pues, no importa, aquí lo importante es de que nos pasemos un día agradable, que nos pasemos un rato felices. Y, pues, no solamente yo voy a estar sin mi familia, o sea, la novia, principalmente la novia, no va a tener a nadie de su familia aquí, más que nosotros. Que, que desde que ella llegó a la casa, pues nosotros hemos sido su familia 24-7. Entonces, este, pues, sé que va a ser un día un poquito agridulce, porque Emilio, no quiero decir que es el consentido de mi papá, porque yo creo que nadie tiene consentidos. Pero ahí me hubiese gustado de que mi papá estuviera, porque Emilio y mi papá tienen una, una relación muy bonita. Igual, conmigo, mi papá tenemos una relación muy bonita, entonces, estos momentos yo hubiese querido que mi papá estuviera con nosotros. Pero, pues, desafortunadamente, él puede venir, pero no quiere. Entonces, este, pues, vamos a tratar de pasárnosla bien y de ignorar. ¿Eh? Yo no salí. ¿Qué quieres, qué quieres? Yo no salí del video. Ah, sí, aquí se mira el niño que sigo. Sí, aquí te miras, papi. Ya quieres salir del video. Sí, papi, se te miraba. Ah, sí, sí te miras, papá. Entonces, vamos a tratar de que el día de mañana, este, nuestra tristeza o, o más que todo, como la nostalgia no nos pegue tan duro mañana. Mamá, es margarita. Ok, mi amor, está bien. Ay, levanta. Entonces, vamos a tratar de que el día de mañana, pues, la tristeza no nos vaya a pegar tan, tan, tan duro, porque, pues, se trata de divertirse, de pasárnosla bien. Y, pues, de, de disfrutar más que todo, disfrutar el día, pues, principalmente los muchachos, que estas experiencias solamente se viven dos veces o una vez, porque, digo dos veces, porque es el civil y es la iglesia. Entonces, son momentos que la gente hay que aprovechar. Así que, no sé si te quieras agregar en este, algo en este video antes que el camarógrafo se nos duerma, porque, ¿eh? ¿Eh? No. ¿No? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por todo, todo, todo su lindo apoyo. Y, como les digo, voy a tratar de grabarles un poquito de todo. En este video, pues, a lo mejor no van a ver mucho, no vieron mucho, porque, pues, solamente yo grababa así como pedacitos de, de donde estaban aquí mis sobrinas decorando. Igual, ya les dije, si alguien de aquí, de Harrisburg, por aquí cerca, necesita como alguna decoración o algo, que tengo la panzota, ¿no? Es decir, si alguien necesita algo, pues, lo puede dejar en los comentarios y luego vamos a poner el Facebook de mi sobrina ahí para que la busquen y la contraten para que les haga las decoraciones. O sea, porque yo no sé si tengo fotos o videos de cuando hemos ido a las fiestas de ellos, se decora muy bonito. Pero, bueno, cuídense mucho, que Dios nos acompañe a todos y que nos la pasemos al 100, mañana que se me casa mi albertano y, pues, vamos a pasárnosla bien. Bye.